Puerto Vallarta sumó cuatro casos más de dengue en la semana epidemiológica número 40 que abarca del 27 de septiembre al 5 de octubre en comparación con la semana número 39 que fue de 69. Si bien las acciones contra el mosquito Aedes aegypti se han reforzado en la ciudad, continúa el alza de los casos cada semana. De acuerdo con el informe semanal de la Secretaría de Salud Jalisco, reporta que los contagios por dengue se han presentado en 79 de los 125 municipios del estado, siendo el municipio de Jocotepec el que registra el mayor número de casos confirmados con 296 a este corte. La semana pasada Puerto Vallarta registraba 69 casos, nueve más que en la semana número 38. En cuanto a los otros municipios que conforman la octava región sanitaria, se encuentra Cabo Corrientes con 17 casos, que son cinco más que la semana pasada. Tomatlán con 35 casos se mantiene en el número Mascota con tres casos, Talpa de Allende con uno y San Sebastián del Oeste con siete casos. Cabe mencionar que durante los días pasados el área de patio limpio de la octava región sanitaria ha hecho trabajos de descacharrización y limpieza en el municipio de Tomatlán para evitar más criaderos de mosquitos. El año pasado a este mismo corte Jalisco registraba 5.704 casos confirmados, 4.233 eran dengue no grave, 906 dengue con signos de alarma, 565 dengue grave y 13 defunciones. Ahora, en esta semana número 40 son 3.167 casos confirmados, 2.677 de dengue no grave, 353 dengue con signos de alarma, 137 dengue grave y 2 defunciones. Cabe recordar que si usted presenta los siguientes síntomas debe de acudir al médico y no autorrecetarse. Fiebre de más de 30 grados centígrados, dolor de cabeza intenso, náuseas y vómito, dolor detrás de los ojos, serpullido, dolor muscular y en las articulaciones y dolor abdominal. Para más información sobre acciones de combate y prevención del dengue, la Secretaría de Salud Jalisco pone a disposición de la población, el micrositio aguasconeldengue.jalisco.gov.mx, el Centro de Atención Telefónica 33 28 33 32 320, las 24 horas, los 7 días de la semana y la app Sin Dengue. Para CPS Noticias, Brenda Beltrán.